El tuyo fue el de Cindy, también fue así El mío también fue el de Cindy El tuyo estaba bien simple, es cierto Ajá, pero el de la Bessi estaba bien simple El mío era de la Bessi El mío era de la Bessi Ajá, el tuyo era de ella, de Cala Sucia Y el de la Bessi era de la Cindy Que estaba bien simple también Va, entonces, esto también de parte de la madrina Para nosotros, que vean así de bonito Para nosotros Está muy bonito Está bonito, va, Sapo, ¿le gustó? Yo no había visto el banquete, viejo Está triste, quedado Vaya, ajá, entonces, Sapo, ahora sí No había visto eso yo O sea que hasta aquí en el corredor Luchadas, se caigan de atrás ya, por favor, gracias O sea que esto, hasta cerámica, Sapo Huela La puerta La puerta, la puerta, la real Yo no había visto No, yo no había venido a su casa, Sapo Sí, esto ya se hizo Esto ya se hizo después ¿Se acuerda de la última vez que vinimos a grabar? Bueno, en serio, ajá No estaba de pasamanos Nada de esto, de pasamanos No estaba de la cerámica No, nada ¡Huela! Ah, cuando yo soy medio desgraciado Llega hasta la casa para hacer ya, me digo Sí, que está bonita Prácticamente ahora para hacer ya, está bien Sí, está bonita Esa cerámica bien linda Está bonita Se vea bien fina Vale, entonces, ¿le invitan a un Sapo? Sí, pase Gracias Pase usted ¿Quién te hace la chica? Ay, yo No lo sé Güey, qué fresquecito él siente Mesa para ocho Y solo viven dos personas aquí, imagínate No, por los hijos de Sapo con los... ¿Con la chiquín? No, con otra personita Sapo, ¿no era esta la raza que ella? Sí Ah, sí Ahora Ah, no, ahora no Sí, está linda esa puerta Sí, está chivo, todo La hora de 13, amiga ¿Qué chica? Siete Está bonita ¿Cuánto? ¿Dólares? ¿Siete? ¿Siete? Sietecientos brutas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una alianza quiere copa? ¿Esto? ¿Ana la puerta? Ah, ¿qué? ¿Solo la puerta? ¿La puerta? Sí Dios santa Pues no, no ¿Cuánto? ¿Cuánto? Así sencilla, sencilla Valen como 300 dólares Sin ningún... Sin nada, hay nada Solo por ser madera Y más con esa Solo el moldeado eso Vale como 200 dólares ¿Eh? ¿Y aquí es donde empezamos? ¿Por fuera, sapo? ¿Por fuera? Vale, aquí que tenemos La división de la pila Ajá, la pila y el pasamando Vale, entonces la pila está aquí Pero allá hay otra salida, ¿verdad? Son dos salidas Aquí prácticamente para... Una galerita para guardar Para... Ajá, como bodeguita Para guardar la leña Que no se mueve Sí, allá, para guardar la leña Sí, allá, para guardar la otra para la leña Ok, allá, él sigue por allá Sí Y ese cae que la moto va No Ah, este tenemos los chuchitos Oh, el ver... Ay, qué bonito Los perritos Quietos, niños, quietos Aquel es el hijo... El nieto de él Ah, de él, el nieto de él Ah, de él, el pastor alemán ahorita porque no nosotros ya no vayan a morder pero pasan sueltos loco no ve que hay un chorro otra vez pidiendo auxilio está yéndolo mira ayúdame ayúdame y si yo voy a y cree que si me muerde y siempre la más bruta de ellos no 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 me da miedo pero y en las motos si fuera más carudo y la pierna no más que en versión abacatera mixto como está hablando usted usted entiende el lenguaje dice quiero salir de aquí porque quiero jugar con todos ustedes otra cosa también lo tiene rosadito mire no maría ninguno mordido todavía cuando pasaba en la moto estaba abierto y luego está otro corredorcito por acá otro baño se agarraron bonito ah es que están afuera y no por la que te gustan los animalitos no voy a abrir la puerta que se van a agarrar el perro y decir que no van ayer y dice que no va es que pasa es que estaba viendo los chuchos va viendo el este el chele creo que le casó de la mano ¿el chele? ¿o qué fue? el chele fue y da la gran chiada para acá huyendo que todos no lo vieran y viene Adana Yele mi amor porque ese jalón fue como jalón de amor si yo te vi como la agarraste y hasta la cara que le hiciste y entonces luego que sigue luego la cocina porque ya habíamos visto pero este tiene que ser un tour completo la cocina que le habíamos visto esta vez ¿te acuerdas? ajá pero la pina y la luz está bonito está bonito mire mire parece madera pero mucho huele gavetas de madera bien bonita también la mamá mire bien ordenada la cocina la dinero ajá otra mesa de comedor es que está chola esta casa está bien grande y bonita mira chiquilín todo esto te perdiste vos mira ni nada chiquilín por andar buscando te perdiste un hogar sigue ahí no se apoyan no se apoyan no se apoyan no se apoyan no ya no ya vivo ya vivo ya cayó una vez ya no vuelve a caer vaya y esta bonita puerta gracias la de esa aquí cuando vinimos que había estaba otra puerta de vidrio digo de metal que está bien elegante la puerta de la entrada de la oficina vale como 1200 de dos hojas que dios mío la de la oficina abajo la de la oficina abajo la que es de colombia cuánto deber ni usted le ha puesto una de estas aportes no 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 córreme pero si está muy bonita la puerta y fíjese que la madera le da mucha elegancia a una casa a otro nivel hasta las puertas el diseño y el carpintero cuando te lo parece de esta puerta como medio no no crea esto es nuevo ya estaba caro todo cuando compraron pero está bonita pero todo esto no estaba basado cuando yo me venido nada de esto de la cerámica la puerta las ventanas tampoco estaba el balcón y creo que esa persona ya estaba la juego que mejor tampoco estaban esas vejigas tampoco estaban como se llama la tela esa al pasamanos la maya tampoco estaba nosotros estábamos pero no todo porque no todo bien cuál es cierto es obvio pero si no estaba definitivamente no estaba entonces ahora sí lo que es su casa el aire está poco estaba el aire acondicionado una televisión si estaba verdad esa falla estaba no porque este lado casi no había nada no sé si hay una tienda aquí ya no hay una tienda en el chocobana si chocobana para vender porque dice que no ha pasado el cambio el carro de y hagamos ha sido y va a vender